¿Para qué este contrato aumente? Como espero días felices, hermosos hijos y una larga vida llena de amor, nada transformará mi honor y lucuria para quitarme la felicidad y las celebraciones de ese día. Muy bien. Ay, casi olvidaba la conspiración contaminada de estos caribans oscales. Qué raro, tu padre parece afectado por alguna emoción. Nunca lo había visto así, tan perturbado. Estamos hechos de la misma materia de los sueños. Y el círculo de nuestra breve vida se completa al dormir. Pueden retirarse a descansar a mi fruta. Voy a caminar para despejarme. ¡Gracias!